Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean todos muy bienvenidos a nuestra celebración eucarística, Santa María Magdalena. María Magdalena es la figura más importante en la vida pública de Jesús. Ella formó parte del grupo de mujeres que seguían a Jesús evangelizando y que estuvieron junto a Jesús en el momento de la cruz cuando los doce se dispersaron. A ella, antes que a nadie, se le apareció Jesús resucitado, con el encargo de llevar la noticia de la resurrección a la comunidad. Por eso, ella es considerada apóstol de los apóstoles. Iniciemos nuestra celebración cantando. El Señor me ha invitado a tu casa, la mesa está muerta y vuelto a salvar tu lugar. En la mesa yo tengo, aquí está mi alma y quiero cantar. El Señor me ha invitado a tu casa, la mesa está muerta y vuelto a salvar tu lugar. En la mesa yo tengo, aquí está mi alma y quiero cantar. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy celebramos la fiesta de Santa María Magdalena, que se ha convertido en la fiesta de Santa María Magdalena, que se ha convertido en la fiesta de Santa María Magdalena, que se ha convertido en la fiesta de Santa María Magdalena. Al iniciar nuestra Eucaristía vamos a reconocernos pecadores ante el Señor. Oh Señor, bendita, bendita, bendita de nosotros. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, tu Hijo encomendó en primer lugar a María Magdalena la misión de anunciar la alegría pascual de la resurrección. Concédenos por su ejemplo intercesión, predicar a Cristo resucitado y verlo reinar en tu gloria. Que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Cantar de los Cantares Así habla la esposa. En mi lecho, durante la noche, busqué al amado de mi alma. Lo busqué y no lo encontré. Me levantaré y recorreré la ciudad por las calles y las plazas. Buscaré al amado de mi alma. Lo busqué y no lo encontré. Me encontraron los sentinelas que hacen la ronda por la ciudad. ¿Han visto al amado de mi alma? Apenas lo había pasado, encontré al amado de mi alma. Palabra de Dios Te alabamos, Señor. Mi alma tiene sed de ti, Señor. Mi alma tiene sed de ti, Señor. Señor, tú eres mi Dios. Yo te busco ardientemente. Mi alma tiene sed de ti. Por ti suspira mi carne, como tierra sedienta, reseca y sin agua. Mi alma tiene sed de ti, Señor. Sí, yo te contemplé en el santuario para ver tu poder y tu gloria. Porque tu amor vale más que la vida. Mis labios te alabarán. Mi alma tiene sed de ti, Señor. Así te bendeciré, mientras viva y alzaré mis manos en tu nombre. Mi alma quedará saciada como un manjar delicioso y mi boca te alabará con júbilo en los labios. Mi alma tiene sed de ti, Señor. Veo que has sido mi ayuda y soy feliz a la sombra de tus alas. Mi alma está unida a ti. Tu mano me sostiene. Mi alma tiene sed de ti, Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. Aleluya, gloria al Señor, aleluya. El Señor Jesús esté con ustedes. Su espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día de la semana de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo, al que Jesús amaba, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. María se había quedado afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentado uno a la cabecera y otro a los pies del lugar donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Ellos le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? María respondió, ¿por qué se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto? Al decir esto, se dio vuelta y vio a Jesús, que estaba allí, pero no lo reconoció. Jesús le preguntó, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el cuidador del huerto, le respondió, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo. Jesús le dijo, María. Ella lo reconoció y le dijo en hebreo, Rabboní, es decir, maestro. Jesús le dijo, no me retengas porque todavía no he subido al Padre. Voy a decir a mis hermanos, subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. María Magdalena fue a anunciar a los discípulos que había visto al Señor y que él le había dicho esas palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué lindo hoy entonces en este 22 de julio estamos celebrando a María Magdalena, de quien según el Evangelio nos cuenta que el Señor Jesús expulsó, dice, siete demonios. Es decir, es una forma de decir que cualquier mal puede ser superado cuando hay esa fuerza y esa gracia de Dios que viene a nuestro corazón y que nosotros estamos dispuestos luego a seguirlo. Y entonces esto es lo que sucede con María Magdalena. Hoy para nosotros ejemplo de santidad, ejemplo a ser imitado. Y entonces por eso el Evangelio nos va presentando. Primero es un amor grande de esta mujer hacia Jesús. Es decir, cuando hay un encuentro personal con el Señor, después hay siempre esta necesidad. Lo han quitado de mi vida. Voy de nuevo a buscarlo. ¿Dónde está? Es lo que nos pasa a todos nosotros. Y eso es lo que pasa con María el primer día de la semana de madrugada, cuando todavía estaba oscuro. El hecho de que todavía estaba oscuro significa que también nosotros, muchas veces como cristianos, la llevó a esta página en la luz, en la verdad. María Magdalena va al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Este es otro elemento. Muchas veces nosotros buscamos todavía al Señor en el sepulcro. Muchos de nosotros tenemos todavía una espiritualidad de la cruz, una espiritualidad de la muerte, una espiritualidad que nos lleva a veces también incluso a la desilusión, como diciendo el sufrimiento, allá hay hipopete, allá habitante en el sufrimiento. Recordemos, queridos hermanos, que ese Viernes Santo, el dolor que acompañamos ciertamente, sufrimos y lo hacemos parte de nuestra vida, ese es un estadio nada más de una pasión, muerte, pero que llega a la resurrección. El rido pascual, la pascua quiere decir el paso justamente, la vida, pasamos, ¿viste? Pasamos de una pasión, de un dolor. Morimos a nuestros pecados, a nuestras limitaciones, Entonces, fuerza, ánimo, espíritu, la gracia de Dios que nos tiene que mover, y bueno, y después viene toda esta búsqueda de María. Quisiera solamente resaltar, porque hay aquí tantos elementos para ir reflexionando, pero cuando le preguntan, mujer, ¿por qué lloras? María responde, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Me llamó mucho la atención esto, queridos hermanos, porque peajina ñandé guaná veí, el pan nuestro de cada día, Cuando nosotros preguntamos y decimos, ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está la fuerza de Dios en tu familia? ¿Dónde está la fuerza de Dios en tu país, en tu comunidad? Porque en Terobetea ya lleva a la cristiana, en Terobetea ya lleva a Utizahawé, pero es ahí donde yo quiero saber y quiero ver, porque la vida cristiana no es entonces poesía, la vida cristiana no es simplemente palabrería, sino que es acción, es realización. Entonces por eso dice, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Así upeá por Andúe. Parece que se han llevado a mi Señor, ese Señor que vivió siempre, ese Señor Dios, el Kirios, el que nos salva, el que nos da la fuerza para que nosotros le demos sentido a nuestra propia existencia, se lo han llevado. ¿Quiénes lo han llevado? Y lo ha llevado entonces la corrupción, lo ha llevado entonces una sociedad capitalista, una sociedad lujuriosa, una sociedad que vive solamente de la parranda, de la farra, una sociedad que vive de acuerdo a los valores muy pasajeros, del fútbol, de no sé qué cosa, de las farras, de la discoteca, de las cosas simplemente pasajeras del mundo. Pero entonces esta pregunta que dice, ¿dónde, dónde, dónde se lo han llevado a mi Señor? Porque en la medida en que vamos a pedir esta gracia, queridos amigos, en esta fiesta por intercesión de María Magdalena, que fue capaz de encontrarle a Jesús, y porque le encontró a Jesús entonces, ella cambió. Y fue entonces la primera, imagínense, la que recibió el anuncio de Jesús resucitado para ser apóstol de otros apóstoles. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras oraciones y peticiones. A cada intención respondemos, Señor, enséñanos a vivir tu reino. Señor, enséñanos a vivir tu reino. Por nuestra iglesia, para que asuma siempre su misión profética y defienda la verdad, oremos al Señor. Señor, enséñanos a vivir tu reino. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que pregonen la alabanza a Dios y promuevan la justicia social, oremos al Señor. Señor, enséñanos a vivir tu reino. Por todos nosotros, para que fomentemos las enseñanzas de Jesucristo sobre el matrimonio, oremos al Señor. Señor, enséñanos a vivir tu reino. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Señor, enséñanos a vivir tu reino. Padre bondadoso, escucha todas estas oraciones y peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Más gracias, Señor. Más gracias, Señor. Juntas y queremos estar Con tu cuerpo y tu sangre, Señor Será más fácil llevar Bendito seas, Señor, Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida Bendito seas por siempre, Señor Bendito seas, Señor, Dios del universo Por este vino Fruto de la tierra y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación Bendito seas por siempre, Señor En el momento de ofrecer el sacrificio De toda la iglesia Recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio Para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el cielo Gracias al Señor nuestro Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación glorificarte Padre Onipotente Porque tu misericordia no es mejor Que tu poder por medio de Cristo Señor nuestro Él se apareció en el huerto A María Magdalena Porque ella lo amó mientras vivía Lo vio morir en la cruz Lo buscó yacente en el sepulcro Y fue la primera en adorarlo Cuando resucitó de entre los muertos Así fue honrada con el oficio De apostolado entre los apóstoles Para que ellos anunciaran La buena noticia de la vida nueva Hasta los confines del mundo Por eso Con los ángeles y todos los santos Te alabamos llenos de gozo Cantando a una sola voz ¡Suscríbete! 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 Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la fusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros El cuerpo y la sangre de Jesucristo Nuestro Señor El mismo Cuando iba a ser entregado A su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el Cádiz Dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el Cádiz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Queridos hermanos Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad a cuantos participamos Del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Con nuestro Obispo Con todos los que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también Señor De nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Y ten misericordia de cada uno de nosotros Con María la Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Y ahora queridos hermanos Con mucha fe y confianza Decimos la oración que Él nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Háganse tu voluntad Hacia la tierra como en el cielo Dan soy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados siempre Por tu gran amor y misericordia Vivamos libres Protegidos contra toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Y hoy nos dices a nosotros Mi paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio Concedele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con usted Y con tu espíritu Jesucristo Jesucristo Múmpaña de llara O de llara Ejeada Anga y para Fruir Oreboria Fruir Jesucristo Jesucristo Múmpaña de llara O de llara Bú Múmpaña de llara Y te habla Anga y para Fruir Oreboria Fruir Jesucristo 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 Queridos hermanos Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Dios, más allá de mi seguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Oración final Te pedimos, Dios nuestro, que la recepción de tus misterios infunda en nosotros aquel amor perseverante por el cual Santa María Magdalena se mantuvo constantemente unida a Cristo su Maestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, invoquemos la presencia de nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Oh María, Santísima elegida, Madre del Salvador, del Salvador, Reina del cielo y de la tierra, concebida sin pecado original. Oh María, Santísima elegida, Madre del Salvador, reina del cielo y de la tierra, concebida sin pecado original. Adiós. Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.